Hola a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo capítulo con la España carlista. Al final del capítulo anterior capitularon los anarquistas, tras mucho sufrimiento. Así que todas estas tropas, de aquí, y esta, muestras que están a punto de llegar, casi esperaría que tomasen el territorio y tal, pero bueno. Vale, vamos a ponerlos en un nuevo ejército, lo vamos a resignar aquí. A mandos de José Millán Astray. Es que me han tomado Bilbao los hijos de puta, eh. Vale, entonces vamos a ponerlos en plan aquí. Tres provincias de momento, y las vamos a mandar en tren, ¿vale? Porque se redespliegan y deberían ir bastante más rápido. Y estos algún día palmarán y todo, ¿sabes? En plan 15 de organización todavía, ¿sabes? Y será por tiempo que llevan comiendo rabo. Y esto es igual, que es cruce de río y tal, pero siguen a uno de organización, tendrían que morir en cuestión de horas, pero bueno. Y esto es igual, en fin. Vamos a ver qué podemos ir haciendo. Estos simplemente están ganando tiempo, todos estos, ya lo sabéis. Estos también les podríamos haber mandado en tren, la verdad. Vale, aquí podríamos ganar, ¿eh? Y entrar en Oviedo. En Ovidio. Y claro, es que dejarles sin acceso al mar sería brutal. En verdad. Vale, venga, que vayan viniendo. O sea, podríamos terminar de tomar todo esto, pero bueno, yo qué sé. Métanos en el mariscal de campo. Vale, está hecho, está hecho. Después hacen un desembarco. Si fuéramos más libres de tropas, yo creo que no tenemos problema en hacerlo. En plan, tener más tomada la costa de esas cosas, pero... No sé, de momento quiero ser un poco conservador. ¡Ojo, que hemos tomado aquí algo! Vale, se han muerto, por fin. 92. Vale, estos tienen que palmar ya también, tío. O sea, por favor. ¿Sabes? Y se me distribuyen tropas, que podemos utilizarlas para defender Córdoba, para defender un poco esto, que me lo iban a liberar, por cierto. Rusia, Sevilla. Es que en Sevilla hay soviéticos. Pero bueno, en cuanto acabemos con estos de aquí, vamos a tener un montón de tropas libres para hacer cositas. Esto se está moviendo también. Vale, guau, es que son muy pocos de puta los alemanes, tío, de mierda. Bueno, aquí al menos parece que defendemos ya. Esto es un cachondeo, tío. Lo de esta unidad. La quinta división del ejército, tío. O sea, por favor, ¿sabes? Bueno, vamos trayendo tropas. Vamos a estar bastante más cómodos pronto. Espero. Vale, ganan los nazis en Portugal, si no me equivoco. A ver, esta está parada, por ejemplo, ¿no? Pues he hecho un cable, coño. Bueno, 16. Y está rodeado. Debería estar sin suministros. No sé de dónde coño los ha de sacar, pero bueno. Venga, 95. Está en 8 su... 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 Esta movida. Su organización. Y estos de aquí... No están rodeados. Es la putada. Y aparte estamos recalcando por cruce de río. Que es un poco putada también. Pero bueno. Desembarco, para tomar África, a ver si capitulan. Coño, claro. Porque el directorio español... No, pero no creo. Es que Oviedo y Bilbao son muchos puntos. De hecho, Bilbao la putada ha sido eso. Que España está más cerca de capitular, ¿eh? Quizá deberíamos insistir más a España. Tienen menos tropas, tío. Pero bueno. Ahora en cuanto acabemos con estos, que es que les queda nada. O debería. Vale. Y esto no me lo refuerzan, tío. Aquí podríamos llegar a dividirles. Están bastante tocados. En verdad. A ver si van frenando algún ataque o algo. Que podamos hacer. 87, tío. 15 de organización, macho. Ahí sigue. Eh, parece que podríamos ganar Bilbao. 91. Que se va a obligarle a replegarse, tío. Le está cayendo la organización. Bilbao lo recuperamos. Igual podemos entrar a saco por aquí, ¿eh? Con todas las tropas. Ojo. A ver si cae. 9, 2,4. Yo creo que sí que cae. Y esto estamos a punto de ganarlo. Vale. Ellos me van a empezar a tomar terreno ahora. Normal, ¿no? Porque hemos perdido como mucho tiempo aquí. Vale. Vale, vale. Vamos a empezar a insistir por aquí. Y tú ataca ahí también, coño. A ver si hay un... Obra un milagro. ¿No? A ver, gilipollas. Que ataquéis ahí. Vamos a intentar entrar a saco por ahí. Y 90% esto. Ojo. Podríamos asistir a un miracle también. Buenas. ¿Qué ha pasado con el Stellaris? Nada, tío. A ver. Lo que comenté un poco en el post. Que yo creo que pareció que estaba como triste o algo así. Pero en realidad... No. O sea, yo entiendo perfectamente... Vale. Se empiezan a mover. Por fin. Entiendo perfectamente lo que ha hecho Paradox. ¿Sabes? Desde un punto de vista de... De negocios y esas cosas. ¿Sabes? Vale. Aquí van a joder, tío. Joder. Es que tarda en nada, macho. O sea, que... Que ya está, ¿sabes? Que... Que Paradox está siguiendo otra estrategia con el DLC de Stellaris. No pasa absolutamente nada. Sin más, es eso que... Si quería subirlo o algo, pues... No va a ser posible. Pero que no pasa absolutamente nada. ¿Sabes? O sea, me hubiera doliado más... Si hubiera sido con la resistencia, ¿sabes? Y no lo han hecho con la resistencia, así que... Vale. Hemos liberado un montón de provincias. Vamos a ver si llegamos a los distintos frentes. Eh... Claro, es que estos crucerios. ¿Qué una putada es esa? Vamos a ver si llegamos aquí. Esto nos liberaría a muchas tropas de terminar también. Pero bueno, no nos vamos a rayar tampoco en exceso. Esto molaría, en verdad, un montón tomarlo. Los requetes son buenas tropas, ¿verdad? En general. Vale, vamos a sacar la lucha contra la democracia en nada. Eso nos va a venir genial al atacar al menos a la república, si no me equivoco. Vale. Uf, aquí me van a tomar bastantes provincias, ¿eh? Oye, no tengo aquí una unidad. Me ha desaparecido una unidad, ¿o qué? Vale, no vamos a dejar de atacarles ahí. Pero... Pero habría que intentar defender todo esto, tío. A ver cómo lo hacemos. Es que hay demasiadas cosas de las que estar pendientes, ¿eh? Si ganamos aquí sería increíble también. Están en 3 de organización. 3,2. Creo que podemos entrarles. Lo que pasa es que van a reforzar rápido, como es lógico. Es tan ridículo lo de Pamplona. Yo de verdad os lo digo, tío. Es tan ridículo que ya ni me quejo. Hostia, no, 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 no. Esto sí que no, ¿eh? Esto sí que no, tío. Esto sí que no, a mí no me jodas, tío. Es que... Va, esta parte que he llegado. Vale, cruzada contra la democracia. Vamos a por modernización armamentística, entiendo. Sí, porque tienen que pasar 70 días para el siguiente y confirmar los fueros. Me dijisteis que esta dejara para cuando acabásemos la guerra. No sé por qué. Vale, pero os voy a hacer caso. Aquí siguen insistiendo ellos. Jo 97, eso lo ganamos. Me preocupa más el sur ahora, ¿eh? Esto nos está moviéndolos evidentemente rápido. Si intentamos ir a por Sevilla, ¿sí? Mierda, puta, tío. Esto no me lo hagáis, coño. Quiero decir, si ellos juntan las tropas en un sitio, las tienen que dejar... Es que... Oh, se están colando por aquí a saco, tío. Esto es increíble, macho. Buah, se cuelan, se cuelan, se cuelan. ¿Por qué? Pero si le da a asignar el frente a todas las unidades, ¿no? Este juego hay que practicar una... La respiración profunda o algo de esto. Yo creo que en Sevilla hay poco más capitularía. Bien, y el directorio... En verdad, el directorio capitularía incluso antes, ¿no? Pero bueno. Hay posibilidad de llegar aquí. Supongo que le pararemos. Seis. Y esta llega, ¿no? Embolesarlos estaría guay, pero no sé si va a ser posible. ¡No! Pero ¿por qué haces esto? Puta inteligencia artificial de mierda, tío. Vale, les paramos un poco. Con que paremos esta unidad ahora. ¿Los requetes son malos? De hecho, creo que podríamos incluso entrenar alguno. ¿Dónde podemos asignar esta unidad? Aquí, ¿no? Se vaya para ahí. Vale, aquí les hemos parado un poco, quieras que no. A ver si estos se mueven medio rápido. Y aquí el problema es parar a esta de aquí. Y esto no los vamos a ganar, parece ser. 89. 14 de organización. No sé si les vamos a parar. Yo creo que sí. Si yo creo que con esta le paramos. ¿Y esta aquí qué hace, tío? 91. ¿Tiene alguna lógica? ¿Tiene algún sentido hacer esto, tío? Vamos a mandarlos a Bilbao. Que sea ir dando por culo aquí un poco, ¿sabes? Si los carlistas han de ser malos. Venga, esto están a punto de llegar. Vale, a ver si podemos lusear Sevilla o hacer algo, ¿sabes? Ir mandando tropas, hacer un poco de microgestión. Y tomar provincias. Que yo creo que se pueden rendir medio rápido. Aquí les hemos parado también, perfecto. Venga, si paran este ataque, eso es. Si atacamos aquí, 61. 13 de organización. Bueno, supongo que algún día llegará a cero. O algo de eso, ¿sabes? Y estos todos están parados, ¿no? Fire in the hole. Y este, en cuanto se recupere, le ayudamos a atacar. Vale, aquí me están atacando. Se están intentando pirar. 63. Están sin gasofa, tío. Con Pamplona capitulan. No creo, ¿eh? No creo, porque antes tenían Oviedo y no capitulaban. Pero vamos, que... Yo por optimismo, bien. Aunque, bueno, Bilbao y Pamplona es cierto, ¿eh? Igual con Pamplona capitulan, tío. A ver, un año de estos se quedarán sin organización. Así que... Eso está de nuestra parte, entiendo. Atención. 87. El problema es que nos ganen aquí, ¿no? 97 ahí. Vale. Y esta batalla sí termina. Bueno, es que esta batalla no va a terminar en la puta vida, ¿no? 10 de organización. Bueno. También es cierto que es cruce de río. Podría ir aquello un poco más rápido. Tío, pero bueno. Manda los aviones, pero si los aviones los estamos utilizando, tío. A ver, al menos los hemos contenido, ¿no? O sea, los aviones los estamos utilizando. Están aquí y los estamos usando. O sea, los podríamos utilizar quizá abajo, ¿no? Por acelerar. Sí, ya que estamos intentando acelerar lo de abajo, ¿no? No estamos produciendo cazas ni nada, ¿no? No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir? 97. 4 con 2 de organización. Pasa que igual sin aviones aquí nos quedamos un poco jodidos, ¿eh? También ellos nos están haciendo varios ataques. Quizá no son como muy óptimos, pero bueno. Nació creo que nos quedamos bastante vendidos sin aviación aquí, ¿eh? Manda una parte a la región de... A la izquierda de él va a atacar a la provincia desde los dos lados. Esta de aquí. Sí, era un poco por rusear esto, pero venga. Me parece bien. No, sí, esta es... Vale. Aquí podríamos estar metiendo otro ataque, pero bueno. 13. ¿Y por qué tiene suministros? No lo entiendo, tío. Es que no entiendo... Supongo que es por la capital de la provincia, ¿no? Que tiene suministros, pero es que es increíble. Es que creo que sin aviones nos quedamos un poco vendidos, ¿eh, chicos? 81. Pero bueno, todo sea por intentar... Darle caña a esta zona, tío. 79. 6,4. Cuando están sin gasofa, les cae muy rápido la organización. Eso es cierto. Y aquí nos podemos colar. Y hacer bolsita. Se lo tiran con aviones. Divido mis aviones, entonces. No es mala idea eso, ¿eh? Vamos a meterlos aquí. Y que actúen en Pamplona o algo. Que sea que tengan... Es que es eso. Igual si cae Pamplona ganamos, ¿eh? Es que es tan de coña esto. ¿Cuánto están ya? 12, bueno. Tienes trocas asignadas a pequeños trozos de tierra que no has capturado. O sea, asígnalos a otro plan, es cierto. Eso es fuera. Y esto es fuera. Bueno, esto están aguantando. Quieras que no. Vale, no sé dónde ha venido esa tropa. Ah, que hemos ganado ahí. Perfecto. Vale. Pues... Este que se venga aquí a atacar. Para ir ganando tiempo. Y ahora sí podemos tomar Sevilla con un poquito de microgestión, ¿vale? Esto también se ha quedado libre. Vamos a intentar ir a por Valencia. A ver si cuela. Vale, está que ataque aquí casi, ¿o qué? Ah, no. Se está retirando por algún motivo. Va a estar en Aragón estos. Región ibérica. 11 puntos. No sé, eventualmente palmará, ¿no? Pero mientras tanto está claro que la cosa está jodida. 63. Wow. ¿Sabes si hay algún mod que agilice la guerra civil? Es que no me creo que nadie acabe de dar todo. Es que hay una irisión atrinchada y no se muera. A ver, hay gente que rushe a la guerra civil y hay formas de romperla, ¿eh? O sea que... No lo veo... O sea, no lo veo tan mal. ¿Sabes? Sin más, es que... O sea, esto es un poco absurdo lo de Pamplona. Quiero decir... Como tiene los suministros, pues se entiende que la ciudad aguanta, ¿no? Pero bueno. Quizá debería sacar algún bonus o algo así más tarde, no lo sé. Menos 16. Es más por entretenerles casi que otra cosa. Y aquí yo creo que nos interesaría tener esta zona un poco guarnecida, ¿no? ¿Qué voy a...? 65. ¿Qué puede que ganemos? Ocho con seis, ojo, ¿eh? Se puede obrar el milagro. Y aquí le tenemos que estar reventando. Doce. Doce con seis, exacto. Vale. Tú vas a atacar aquí. Y tú te vas a mover aquí abajo. Está libre. O sea, si llega esta Valencia, nos coronamos. Teruel, estaría bien pillarlo también, Casper. No sé. Me da la sensación de que acabaremos antes con la guerra del sur que con la otra. No sé por qué. Quizá lo de Pamplona tiene algo que ver. Sí, le estamos reventando. Vale, pues estás. A ver si podemos marchar hacia Sevilla a muerte. Y con el resto, como digo, ir entreteniéndoles. O sea, no tiene mucho más misterio. Han tomado un montón de terreno, como podemos ver. Pero... No sé, es lógico, quizá. Vamos a dejar de apoyar aquí este ataque. No. Mierda. Claro, estos quieren ir a Pamplona. Aquí. Vale. 92. 7,5 de organización. Ojo, tío. Ojo. Vale. Vale, venga a Sevilla. Según tendrán tropas soviéticas. Vamos a ver si las podemos entretener. Con Sevilla no quiero que termine la batalla. Pero bueno. Estos a dónde van, tío. Se están retirando aquí. Vale. Ahora se retiran al otro lado. Bueno, eso lo vamos a dejar un poco en stand-by. Como digo. Esta puede retirarse aquí. No creo, ¿no? Tiene que acabar la batalla. Supongo, es lógico. Y aquí me han parado también. Esto espero que termine rápido, tío. Están cruzando río ellos. Vale, parece que tomamos Valencia. Vamos después a por Alicante. Aunque aquí se están moviendo. Los muy troles. Y aquí les hemos parado. Hostia, no me jodas que aparezca el ataque de Pamplona. No. 25 de organización. Infinita paciencia nos dé Dios, tío. Infinita paciencia, tío. A ver, ¿cómo están de rendición estos tíos? Se rinden al 15%. Estamos en el 49. Taka Pamplona con las unidades de montaña. Es cierto, de todos modos estaba yo creando más unidades de montaña, ¿verdad? No, porque nos falta artillería. No estamos haciendo artillería. Ni podremos hacer artillería, claro. No tenemos fábricas. Aguantad, carlistas. Dios, patria y fueros. GrandironicModeOn. Muchísimas gracias por esa suscripción, tío. Muchas gracias por el apoyo. Y por pasarte, tío. Así que nada, a ver si ganamos con los carlistas. Pero yo creo que está un poco complicada la cosa, tío. Quieras que no. Por desgracia. Pero bueno. Estamos aquí, Focus. Ojo, ya tienen... Tienen ahora el atrincheramiento. Y es que me parto el culo, tío. ¿Pero cuál está sin asignarse? Es que esto es lo que yo no entiendo. ¿El ala este de bombarderos? Yo es verdad que no entiendo nada. ¿Están reabasteciendo esa unidad con algún puente aéreo o qué pasa? No, es... Literalmente no tiene sentido. No te rayes. Vamos a mover esta unidad aquí. A echar un cable. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. ¿Sevilla? Isilvilia. Vamos a atacar aquí. Porque no se retiran cualquier cosa. Vale, Sevilla parece que la tomamos. Vale, vamos a intentar llegar a Málaga ahora. Y tú a Cádiz. Vale, 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 vale. Veo luz al final del túnel, chicos. Donde no se ve luz es en Pamplona, ¿no? Pero en el resto de España sí que se ve luz. Ah, son bombarderos navales. Tío, eso supongo que tiene sentido porque no funcionen. Tienes una unidad de montaña sin asignar, eso es cierto. Pero la teníamos por aquí, ¿no? No sé dónde la tengo, tío. Esta es, ¿no? Está en Burgos, tío. Cierto, pues la podemos meter aquí. Que he hecho un cable, ¿no? Ya que están entretenidos igualmente. Esto es el rosa. Es que sale que están en minoría. O sea, es acojonante, tío. Es acojonante. Y es que, no sé, no hay como mucha esperanza. Vale, aquí hay gente. Me la juego. Nada, es que se van a mover. Vamos a atacarles. Vamos a atacarles. Aunque no tengamos más territorio. Guau, Gibraltar. Déjame en paz. Vale, ¿cómo van? Están al 24% y al 14% se rienden, o al 15% o algo así. Nadie ha dado un duro por mí. Vamos. Segundo tratado de Murcia, entiendo, ¿no? Vale. España carlista ha tomado ocho territorios. Se anexiona España. Ok. Uf. Jesucristo bendito, tío. Es dura la puta guerra, ¿eh? Es que es acojonante. Entre las recientes derrotas militares y después de ver cómo el territorio que controla se reducía a una fracción de la península, los líderes militares de la Segunda República han derrocado el gobierno y han pedido la paz. Aunque se inicia otro alzamiento comunista como resultado para evitar todo esto, las fuerzas republicanas restantes los han aplacado y ahora, sin recursos, ha aceptado una rendición incondicional. Aunque el conflicto se ha simplificado bastante con esto, debemos seguir luchando contra los enemigos restantes. Pero estamos progresando. Y pillamos equipo que quieras que no nos viene bien porque igual nos permite sacar unidades. No, porque no hemos pillado nada de artillería. Pero puede intentar sacar requetes. O división del ejército de África. ¿Cuál será mejor? Esto es una mierda. O sea, seamos sinceros. Es una mierda. Y esto está muy decente. O sea, el ejército de África está potente. Pero no tenemos ni artillería ni equipo de apoyo para hacerlo. Vale, pues siempre nos queda llorar. La Según, muchas gracias por esa suscripción, tío. Recordad que si os suscribís por más de seis meses... De dos meses, perdón. O sea, por segunda vez, podéis dejar un mensaje de texto. Memonías de los cojones de los moveros para arriba. Vamos a ello, vamos a ello. A ver, vale, vamos a dejar esta unidad aquí, por ejemplo, a tomarlo todo. Que quieras que no, aquí igual tenemos alguna industria o puntos de victoria o alguna cosa del estilo. Y toda esta gente... Toda esta gente... Vamos a establecer un nuevo comandante. No, espérate. Ahora pillaremos algún comandante que esté haciendo el capullo. Como este. Miguel Cabanellas. Mierda, lo he liado. Ahí está. Vale. Y os vais a poner... Lo ocuparía todo esto, ¿no? Es que es como muy absurdo esto ya, tío. A ver cómo nos ponemos. Vamos a ponernos... Tal que así. Y una ofensiva hasta el mar. En plan así, ¿sabes? Y esta, como digo... Que se encarga de recuperarlo todo. Un poco también porque se vea guay el mapa, ¿sabes? O sea, porque no me molan los granos. Todo arriba en tren, creo que se mueven solos en tren. ¿O no? Están moviéndose en tren, creo. Sí. Eh... Y los aviones. Los aviones vamos a moverlos también. Que nos hemos dejado aquí unos cuantos en Madrid. ¡A Pamplona! Bueno, los bombardeos navales, pues no, pero... Igual ya que caiga Pamplona, tío. Si imagináis que se rinden solo con Pamplona, sería increíble. Sería increíble, ¿eh? Ahí sufriendo. 18 organización. He vivido esto ya. Pero supongo que tendrá algo de industria, ¿no? Bueno, no lo sé. Probablemente no. Pues ya hace algo de cazas. Artillería. Es que no tenemos ni siquiera haciendo artillería, ni equipo de apoyo, ni nada, ni nada, ni nada. Esto es increíble. Vamos a esperar a que se recuperen un poco, a que llegue el general. Bueno, no creo que le dé tiempo a llegar el general, pero... Haremos el ataque. Que se recuperen de suministros y esas cosas, ¿vale? Me va a permitir subir la velocidad a 3, por primera vez en lo que llevamos de partido. Vale, este que resume el ataque pronto, porque si no nos va a joder. Es que ganan, ¿eh? Es que es increíble esto, tío. A ver si llega esto. ¿Ves? Aquí me empiezan a atacar. Aquí me irían a tomar un territorio gratis, ¿sabes? A ver cómo vais. Vais que no tienen que llegar bastantes, ¿eh? Estaban lejos, estaban lejos. Es entendible. Espero que no me hagan ningún asalto naval, ni ninguna movida. Pues los bombarderos navales en la vía de Vizcaya para destruir convoys. Buena idea. Aquí están. Bueno, supongo que mejor haberlos traído al País Vasco. Pero bueno, está bien. Y me sigue saliendo que están sin misión asignada. Ataque a puerto. Sí, ataque a puerto está bien, claro. Claro, ataque a puerto está muy bien, en realidad, ¿no? Ojo, me aprecio que se ponía en amarillo, tío. ¿90? ¿91? Vale, defensa móvil. Bueno, vamos volando ya. Uf, estoy hasta nervioso, tío. Estoy hasta nervioso. Es increíble esto. Vamos a por esto, que es más recuperación. Siempre viene bien. Y veo... Bolitas verdes, tío. Y me emociono. Me dan ganas de llorar. Esto es cuando llegaban cuatro días. Vale, pues en cuatro días vemos si podemos empezar el ataque. Que aún tiene que llegar a esta unidad, que está un poco lejos. Pamplona no tiene comandante. Bueno, ahora está este tío, ¿no? José Varela. Tenemos ventaja e inteligencia. Bueno, se cambian las tornas. Nueve de organización. Está cayendo. Ocho con ocho. Va a caer Pamplona, tío. No, aquí, aquí, aquí. Ocho con cinco, tío. Me cago en la puta madre que os parió, tío. Pero si tenéis asignado esta provincia, cabrones. Es que no entiendo nada. Venga, que lleguen estos, por Dios. No, es que sé... La verdad que aquí igual tiene razón la IA. Porque igual se están posicionando como para... Hacer el plan de batalla que le he dicho, ¿sabes? Ay, Dios. Siete con seis. O el día que caiga Pamplona, de verdad. Me voy a tatuar en el pecho. Pero ya vamos a hacer un desembarco. Cierto, porque igual no tienen tropas en Oviedo. Pero igual aquí podríamos insistir, ¿no? Ahí. No sé, aunque sea por molestar, ¿sabes? A ver, aquí estamos cruzando mar. Río que diga, perdón, que no es como lo ideal. Pero bueno. A ver, tienen el plan preparado. Diecisiete. El máximo es cuarenta por ciento. ¿Qué es esta locura, tío? Cierto es que habrán de estar parados, seguramente, ¿no? Dieciséis por ciento. Supongo que tendrán que estar ahí parados y tal. Madre mía, Pamplona. Buah, como se rindan con Pamplona, tío. Yo voy a llorar de emoción. Es increíble. Vale, tenemos a las fábricas libres y todo, tío. Pues, no sé. Infraestructura en Madrid, por ejemplo. De cara al futuro. Trece fábricas civiles. Si va a ser un buen país este y todo, tío. Tres con ocho. Por eso, ojo, ¿eh? Ahí están con el plan preparado, más o menos. Es que alguna vez están atacando y tal. Vamos a esperar a que llegue esto. Tienes un jaleo montado. Vaya desorganización. No, hombre. Hay un ejército que, teóricamente, tendría que estar cubriéndolo todo. Y por algún motivo concentra tropas aquí. Y hay otro ejército, pues, que no. Que no. Que no hace eso. Vale, en cuanto estén todos listos, vamos a empezar el ataque. Let's go. Venga, le salís suerte. Empezamos a ganar una... Esto es lo mejor que me ha pasado en este puto juego, tío. Ay, es que... Qué emoción, por favor. No se rinden, ¿no? Los hijos de la gran puta. No se rinden, tío. Vamos a tener que pillar puto, viento, tío. Hubiera sido brutal que hubiera pasado lo siguiente. ¿Os imagináis? Llegamos a tomar Oviedo y todo esto. O sea, esto no existe. Y siguen en Pamplona, tío. Hubiera sido increíble. Me hubiera reído tanto. Os perdió 47.000 hombres en toda la guerra, ¿eh? No está mal. Bueno, yo creo que es un buen momento para dejar este capítulo. Así que nada, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.